Podrías hablarnos un poquito acerca de tu trabajo en el hospital Federico Gómez, o sea, cómo entraste, cuáles son tus actividades, pero antes de que me platiques, yo quiero compartir rápido como una, digamos como una experiencia, que en el 2015, en octubre, un profesor de aquí, de mi universidad aquí en Toluca, nos llevó una muestra pedagógica, de pedagogía hospitalaria, en la biblioteca Vasconcelos, ahí en Ciudad de México, no sé si tú alguna vez habías escuchado de eso, pero por ejemplo acá en Toluca, yo solo una vez he escuchado de un hospital que sí ha tenido como programas de pedagogía hospitalaria, pero no, o sea, no es como que tan popular, pero bueno, platícanos un poquito acerca de eso, porque recuerdo que cuando yo fui a esa muestra pedagógica, hablaban mucho del hospital Federico Gómez, donde tú trabajas, entonces, pues me interesa mucho que, pues que nos platiques, ¿no? Pues yo entré al hospital infantil, tú sabes que muchas de las cosas en el ambiente laboral tiene que ver con los contactos, entonces mi papá tenía un contacto ahí en el hospital, y esta persona le dijo, oye, están solicitando un pedagogo en el área de recursos humanos y específicamente en el área de capacitación, parece que los que están ahí es una psicóloga y un dentista, entonces como que necesitan a la subdirectora de recursos humanos necesita un pedagogo, entonces pues ya fui a hacer la entrevista, no pasó, no pasó nada, yo pensé que me iban a llamar así inmediatamente, pon tú que la entrevista la hice como por enero, febrero, y fue hasta agosto de ese año que me volvieron a mandar a llamar y que me dijeron, sabes que trae tus papeles, porque hay una posibilidad de que entres, yo la verdad ya, ya tenía este, inclusive estaba dando cursos en el hospital general, recuerdo, porque el hospital general está ahí en el hospital, está enfrente del hospital, este, infantil, y entonces dije, bueno, pues voy a ver, voy a ir, ¿no? Porque, pues sí estaría bien, porque tú sabes, ¿no? Que esto de la capacitación, en ocasiones hay mucho trabajo, bastante trabajo, y en ocasiones no hay nada, ¿no? Entonces, pues tomé la decisión, yo ya venía queriendo buscar un trabajo más estable por los compromisos personales que uno va adquiriendo, y entonces, pues se me dio la oportunidad y entré ahí al hospital infantil en el área de capacitación, y cuando yo entro, una de las tareas que se me encomendaron fue que había una chica que tenía 12 años que iba a estar por mucho tiempo hospitalizada ahí, pero ella quería continuar sus estudios, entonces me habían dado a mí un programa que se llamaba El Buen Juez por su Casa Empieza, que era del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, mejor conocido como el INEA. Entonces, pues a mí me encargaron que viera, buscara, qué personal de los trabajadores, de los servidores públicos, todavía no habían concluido su primaria y su secundaria para incorporarlos al INEA y que terminaran y que les dieran su certificado, ¿no? Pero una trabajadora social se acercó conmigo y me dijo, sabes que hay una chica así, así que quiere terminar, quiere terminar, quiere continuar, va a estar mucho tiempo ahí, no recuerdo la patología que tenía, y pues ella quiere que se incorpore al INEA. Entonces, hicimos todos los trámites, fui a hablar con la persona que se vinculó al hospital y me dijo, sí, sin ningún problema, solamente necesitamos algunos requisitos total para no hacerte el cuento largo, pues se logró incorporar esta chica. Pero algo sucedió, algo pasó que ya no se le dio continuidad o ya no le dimos continuidad. A lo que voy es esto, que yo me hice las siguientes preguntas, bueno, ¿qué no hay aquí un área de pedagogos o de profesores que se encarguen de esto? Y entonces alguien me dijo, sí, sí, hay una escuela, hay una escuela aquí en el hospital, ¿por qué no la canalizas ahí? Entonces dije, pues creo que sí. Cuando voy y retomo esta situación, ya no encontrar a la trabajadora social, parece que tuvo una incapacidad muy, muy larga y ya se desvinculó y yo ya perdí el contacto con esta niña que estaba hospitalizada. A lo que voy es esto, que dije, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Fue muchos años después, con el boom de la pedagogía hospitalaria, porque la pedagogía hospitalaria, este encuentro que tú mencionas, yo también lo vi en las redes sociales, y hubo un boom en la pedagogía hospitalaria. Ya investigando un poco más, me doy cuenta que el hospital Federico Gómez es el primer hospital en su género, se funda en 1943, el 30 de abril de 1943. Tenemos ya 79 años de historia, el siguiente año se van a conmemorar 80 años. Y como es el primer hospital de niños, el primer hospital infantil, pues el primer proyecto, ya indagando por en otra situación, el primer proyecto de pedagogía hospitalaria se hace precisamente en el Federico Gómez. Ajá. Allí, este, están los primeros intentos, las primeras escuelas, ya obviamente la CEP posteriormente le va a dar forma. Incluso el hospital cuenta con un aula, con un espacio, con, está totalmente equipada, está muy bonito. Yo ya, yo he ido ahí a personarme con las colegas, a platicar con ellas. Las van cambiando, las van rotando, porque también hay, hay este pedagogía hospitalaria en el Instituto Nacional de Pediatría y en otros hospitales más, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, ¿no? Pero sí, este, si tenemos que hablar de, de los, de la pedagogía hospitalaria, tenemos que referenciar al hospital infantil Federico Gómez, porque hay mucha historia y, y los primeros intentos de incorporar a la pedagogía hospitalaria se hicieron ahí en ese hospital. Efectivamente, tienes toda la razón.